La candidata del PRD a la presidencia municipal de Guadalajara, Marisela Moguel Díaz, presentó su planilla de regidores para las próximas elecciones. Sus compañeros de fórmula son la manager de lucha libre Socorro Aceves, el ingeniero Ramón Becerra, la mercadóloga Miriam Bretón, el abogado Ulises Briseño, el químico Jaime Cubeiro, la ex tenista Carmen Cajide, la escritora Cecilia Fletes, el fundador del colegio de psicólogos Sergio Jasso, la ambientalista María Mora, la socióloga Raquel Partida, el estudiante Sergio Plasencia, el activista Martín Ruiz, el abogado ambientalista Cristian Toscano, el consultor en seguridad pública David Vásquez, la maestra Guadalupe Villa y el académico Gonzalo Villava. Marisela Moguel iniciará campaña este fin de semana. ¡Gracias!